A mi lado desnudo te tengo dormido Y me la juro que no me lo creo Ojalá comerte todos los días Sé que nos faltan por cumplir más deseos Ella y yo estábamos dándonos todos, dándonos todos Éramos de las dos Es que baby te fuiste lejos Como te veías desde el espejo Mira dónde estamos Otra vez en la cama terminamos Qué rico chingamos Qué rico tú y yo chingamos Qué rico chingamos De nuevo comenzamos Sabiendo que es el poco porque terminamos Qué rico chingamos Qué rico tú y yo chingamos Qué rico chingamos Tú me tienes como la torre de París Te pusiste el panty que me encanta Se pone changuito y me dice daddy Todo esto es pa' ti si te aguantas Mi caperucita de rojo Está buscando que se la coma el lobo Está más rica que Carmen Villalobo Toda esta noche te voy a dar con to' Baby a los llavias Wiki Solo a ti te llevo que me jala un hiki Si vamos tarde pues hacemos un wiki Dóblate aquí mismo en la sala Se pone freaky Cuando quemo creepy y nos amó hippies Si quieres más pues toma otros hippies Baby yo siempre tengo ganas Mira dónde estamos Otra vez en la cama terminamos Qué rico chingamos Qué rico tú y yo chingamos Qué rico chingamos De nuevo comenzamos Sabiendo que es el poco porque terminamos Qué rico chingamos Qué rico chingamos A ti hay que echarte diesel Tú estás más dura que un hielo en el freezer Ese pantalón me acaba de darle un diesel Los tienes todos mirándote desde los bleachers Ella es bien pitcher No tienes casi nada puesto La nota ya hizo el efecto Baby yo sí te apuesto Que te voy a poner a hacer falsetos Estar lejos de ti lo detecto Si no me crees te lo muestro Este momento es perfecto Qué vas a hacer al respecto Yeah Wiki Solo a ti te llevo que me jala un hiki Si vamos tarde pues hacemos un wiki Dóblate aquí mismo en la sala Se pone freaky Cuando quemo creepy Y no somos hippies Si quieres más pues toma otro shippy Baby yo siempre tengo ganas Mira dónde estamos Otra vez en la cama terminamos Qué rico chingamos Qué rico tú y yo chingamos Qué rico chingamos Qué rico tú y yo chingamos Qué rico chingamos Qué rico chingamos Qué rico chingamos Rau 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 Alejandro Ustedes saben que este flow no le pueden hacer Aunque vuelvan a nacer Baby, vamos a dar una vuelta por Saturno Tú sabes que yo soy lo único que te puede llevar Ey, 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 ey Las niñas son de nosotros por ley, por ley Chau, chau, chau